Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que es un placer estar aquí hoy compartiendo, Sara, con todas las personas. Somos más de 500 personas y subiendo hoy aquí. Y bueno, mi nombre es Borja Chenel, para aquellas personas que no me conozcan, ya llevo un poquito más de dos añitos en este club, soy National Director a día de hoy y bueno, sobre todo, mucha diversión, muchísimas experiencias, muchísimos amigos, socios, aprendizajes. Es un placer, si es la primera vez que me ves, compartir esta formación contigo y espero que la utilices, que la pongas en práctica, porque al final, esta formación también os lo digo, es para personas que tengan una visión a medio y largo plazo. Es para personas que realmente piensen en generar un negocio a gran escala y también os digo que no es para personas o no la van a poder poner en práctica personas que no quieran ganar bastante dinero o mucho dinero. De acuerdo, esto es solo para personas que quieran generar un gran volumen de negocio. Directamente, os lo digo tal cual. Como os decía, voy a empezar dándoos una pincelada enseguida, voy a compartir pantalla, voy a cerrarme aquí todas las pestañas y todo para que no me distraiga absolutamente nada. Bueno, vamos a ir totalmente a hacer el negocio, ¿no? Vamos, hoy se llama la formación de, esto no es un negocio místico, es un negocio realmente numérico. Obviamente, desde el primer momento, yo siempre os lo digo y os lo diré, creo que la base siempre es tratar con las personas, el libro de cómo ganar amigos para mí es fundamental. El saber qué es lo que la otra persona quiere, el aportar valor de verdad, del corazón, sabiendo que solucionamos un problema en la otra persona, para mí es toda la base. Toda la base y por eso yo creo que es uno, y os lo digo desde aquí, de que en mi caso, en mi equipo de trabajo haya tanta, o sea, tan buen feeling, tan buen rollo, o sea, esa vibración, esa energía se vive. Y obviamente no es gracias a mí, o sea, yo atraigo a las personas, pero es gracias a esas personas que atraen a más personas de ese buen rollo, con esa misma filosofía, con esos mismos valores. Y al final es gracias a todas las personas que formamos este gran equipo, los que hacemos que al final haya esta energía, este pensamiento, esa visión en conjunto, que es lo más importante a la hora de diferenciar un grupo de un equipo de trabajo. A la hora de diferenciar un grupo cualquiera de un equipo real de trabajo. Así que me enhorabuena a todas las personas, a todos los grandes rangos, a todos los líderes que forman este gran movimiento de Yes Movement, porque gracias a todas las personas que desde el minuto uno lideran primero su vida, lideran con el ejemplo, saben los valores, saben los principios, la misión, la visión, y saben hacia dónde van y así lo comparten, de verdad, ayudando a todas las personas, obviamente es un proceso responsable, y cada uno es responsable de su éxito o de su fracaso, cada uno es responsable de si persevera o no, si es constante o no, si tiene los hábitos o si realmente tiene esa resiliencia para poder evolucionar y alcanzar esos objetivos que cada uno se plantea, pero claro que sí, claro que sí, gracias a ti, gracias a todas las personas que hacéis posible todo este engranaje. Vamos al tema porque la verdad, hoy como te digo, quería compartirte un poquito más de mí, voy a compartir de pantalla, decidme por favor si se ve bien, decidme por favor si se ve bien, y vamos a el tema. Espérate, porque voy a no desvelarte la última diapositiva mejor, estaba probando antes a ver si estaba todo correcto, ¿vale? Que te he compartido desde ahí, perfecto. Vale, perfecto, se ve, se ve, se ve, sí, he dejado de compartir, se ve ahora, perfecto, genial. Genial, genial, genial. Bueno, como te decía, mi nombre es Borja Chenoy, yo siempre digo una cosa, es que no te creas absolutamente nada de lo que te digo, al final yo te comparto mi experiencia, verifícalo con tu experiencia, y esto es la realidad, simplemente compartimos lo que sabemos, lo que hacemos, lo que tiene resultados, compartimos realmente lo que nos funciona, lo que nos alineamos contigo para que te funcione, no tenemos la verdad absoluta, ni siquiera eso, simplemente hacia donde vamos nos alineamos con personas que van hacia el mismo lado y juntos caminamos mucho más veloz y mucho más lejos al mismo tiempo si nos coordinamos bien. El título, tu negocio es numérico, no es místico, es fundamental, vuelvo a decirlo, está muy bien creer, está muy bien tener la confianza, de hecho es básico, es necesario tener confianza en ti, en el negocio, en tu equipo de trabajo, en tus objetivos, en que todo sea factible, pero tienes que tomar acción, tienes que conocer los números en los negocios, son números, los números te dan métricas, te dan información, y la información te dice dónde puedes mejorar. Para que me conozcáis un poquito más, a mí me encantan, siempre han encantado los negocios, me encantan las personas, me encantan las relaciones, para mí es la base de todo, pero soy muy numérico, soy una persona muy matemática, soy una persona muy racional, también irracional, muy emocional, pero también muy 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 racional, que me conoce, ya lo sabéis, y soy muy numérico. Y al final, ¿por qué? Ahora os diré por qué, pero quiero que me conozcáis un poco más, y quiero compartirte esta frase de Pitágoras, que para mí une un poco los dos mundos, de numérico, por la parte de las matemáticas pitagóricas, y también, digamos, en el mundo de las personas, de los objetivos, de los sueños, y es que la felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. Esta frase tiene muchísimas lecturas, pero te voy a dar la interpretación que yo le doy ahora mismo, y es que al final, esto es increíble, estate feliz, ¿por qué? Porque a día de hoy, estando en Incluses, tienes un vehículo que une, que une el fin que tú quieres, que une el fin que las personas quieren, que une las metas, los objetivos con los que tú sueñas, con dónde estás ahora, con dónde estás ahora. Y eso, y eso automáticamente pasa que la persona está perdida a hacer, y se pone contenta. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta sociedad es súper importante saber, saber que la desesperanza, el estar perdido, el estar desubicado, el ir sin un norte, al final eso agobia muchísimo a las personas, porque muchas personas, por no decir, todas las personas tienen sueños, quieren algo en la vida, y muchas personas ni siquiera saben lo que quieren, pero saben que anhelan algo, quieren algo, quieren un fin, le quieren dar sentido a su vida, le quieren dar sentido a sus acciones, a las personas no le gustan ir perdidas. Una vez tienes ese fin, tienes tu objetivo, tienes tu misión, tienes tu para qué, tienes tu propósito, ahora dices, vale, ¿cómo voy desde donde estoy ahora a lo que quiero? Pues aquí es donde está la felicidad, aquí es donde la gente sonríe, aquí es donde la gente despierta, aquí es donde te salen estrellitas desde los ojos, y es decir, ¡guau! Es que ahora puedo unirlo, puedo unirlo, ¿gracias a qué? Gracias a este negocio, es un negocio increíble, un negocio que te va a hacer viajar, un negocio que, ¿qué te voy a contar las experiencias? Que vas a vivir, porque son indescriptibles, las tienes que vivir, y por eso no te creas nada, vívelas, experimentalas, y de verdad, esto es para mí. Y recuerda que los objetivos que te marcas deben ser smart, ¿y qué es eso de smart? Vamos a ir al grano. Los objetivos obviamente tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y en tiempo establecido. ¿Por qué te recuerdo esto? ¿Por qué te recuerdo esto? Recuerda los objetivos que te marcas, porque muchas veces, yo lo digo, o sea, va, te quiero hacer esta reflexión, ¿no? Y quiero que me entiendas bien. Cuando yo hablo, ¿cuál es tú para qué? Tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que anhelas. No sé si es estar más tiempo con tu hijo, no sé si es, normalmente va por la familia, ¿no? No sé si es tener una calidad de vida mejor, no sé si es dejar el trabajo de mierda que tienes que, y de hijo de mierda, porque tal vez no lo tengas, pero tal vez sí, y lo odies, y es que quieras dejarlo porque lo aborreces y no quieres dedicarte 40 años a trabajar de eso. Tal vez te encante tu trabajo, no lo sé. Tal vez quieras ya, pues, no vivir esclavizado por tu jefe y te dar esa lección, o dedicar el tiempo a lo que más te gusta como hago yo, entre ellos el deporte. Todas las mañanas me voy a entrenar, me encanta, soy feliz haciendo deporte. O no lo sé, pero no sé cuál es tu propósito, tal vez sea muchísimo más, o tal vez sean varios objetivos. Pero quiero que eso seas capaz de luego ponerlo en un papel, plasmarlo, ponerlo en un tiempo, y luego también te voy a enseñar a cómo pasar los números, porque es importante, o sea, una cosa es lo que quiero es conseguir, pero ahora bien, si tengo, o sea, tengo el fin, tengo la meta, tengo el propósito, tengo la misión, pero tengo que saber cómo llegar, porque si no lo uno, desde donde estoy ahora, cómo llegar ahí, el primer paso también es ese objetivo, lo tengo que transformar en específico, medible, alcanzable, relevante, es que valga la pena, y un tiempo establecido. Y por eso, ese objetivo, vuelvo a decir, ese objetivo es muy importante, ese propósito debe ir más allá de tiempo y de dinero. No puede ser alcanzar la libertad financiera, porque no es objetivo específico. No es, o sea, cuánto dinero, cuándo lo vas, para qué, alcanzable, qué cantidad, cuándo lo vas a conseguir, qué tiempo establecido, si es relevante, si va a valer la pena. Te aseguro que un Ferrari no vale la pena el pagar el precio durante tres años. Comprar un Ferrari no vale la pena. No vale la pena, vale algo más allá. El propósito es mucho más allá, pero ese propósito, ese propósito lo tienes que hacer, específico, medible, alcanzable, relevante y en tiempo establecido. Es súper importante, tiene que valer la pena, tiene que darle sentido, tiene que de verdad, tiene que ser tu motivación diaria. Yo siempre lo digo, siempre que vengo del mundo del deporte, y esto es para que me lo conozcas un poco más, luego iremos a la acción, recuerda tu propósito, o sea, es tu motivación. A mí las personas que me dicen, necesito que me motives, necesito un poco de empujón, necesito esto, digo, no te has claro tu propósito. O sea, no lo tienes claro, lo tienes nublado, no es específico, porque cuando lo tienes claro, te aseguro, te aseguro que no hay persona que tengas, o sea, que quieras que te motive. O sea, porque no hay persona más motivada que yo para conseguir mis objetivos. O sea, ¿cómo te voy a decir a ti? Oye, motívame, si ni siquiera yo soy capaz de motivarme por algo, que en teoría me motiva a mí. Y a la gente le digo, pero si tú no le das importancia, no le das relevancia a lo que tú quieres, ¿cómo se la voy a dar yo a lo que tú quieres? Yo le doy importancia a lo que yo quiero. Lo importante es que nos alineemos en este vehículo. Pero recuerda cuál es tu propósito. La motivación es intrínseca totalmente. Los incentivos, los premios, el plan de compensación, todo eso está muy bien. Es una motivación extrínseca. Que yo te diga, vamos, tú puedes. Claro que puedes hacerlo. Ahora es que tú quieras hacerlo. Pero esa motivación tiene que venir de ti. Tiene que venir totalmente de ti. No te tengo que alentar yo para nada. Y si no, te hago esta reflexión. Es que tienes borroso totalmente cuál es tu propósito, cuál es tu misión, tus objetivos reales. No me digas ganar 100.000. No te levantas a las 7 de la mañana y pagas el precio para ganar 100.000. Esos 100.000 consiguen algo en tu vida mucho más grande que el dinero. El dinero es una herramienta. El tiempo es una herramienta para conseguir eso más grande. Así que tenlo en cuenta, focalízalo, escriba un papel, póntelo bien y recuérdalo cada mañana. Yo lo tengo aquí, yo siempre lo digo, lo tengo aquí en la mano, lo tengo aquí en la pulserita. Y no se me olvida cada día. Y no necesito que nadie me motive, me motivo yo solo. Y eso es importantísimo. Ahora bien, tengo ese objetivo grande, tengo ese objetivo de calidad de vida, tengo ese objetivo de pasar el resto de mi vida con mis hijos, disfrutando de la vida, a la mejor educación, que no les falte de nada. O tal vez tengas la ilusión de hacer más cosas. No lo sé, o sea, cada uno tendréis vuestros sueños y vuestros propósitos. ¿Para qué has empezado este negocio? Pero ahora, una vez lo tengo aquí, ahora bien, tengo que transformarlo en número. Tengo que transformarlo en número porque si no, si no adapto esto que está aquí en la cabecita de cada uno, en la cabecita de cada uno, en la mente, en la imaginación, en los sueños, en la misión, en tus metas. Si no adapto esto que tengo aquí al vehículo que tenemos, no le doy sentido. No le doy sentido. Es como ponerle a una bicicleta las ruedas de un tractor. No camina, no camina la bicicleta. Entonces, una vez ya sé dónde voy, ya sé dónde voy, voy a transformarlo en este vehículo y voy a hacer que este vehículo numérico, que no es místico, me haga dar, me dé tiempo, dinero, me dé libertad financiera, me dé ingresos pasivos, para luego conseguir ese objetivo más grande. Pero la motivación está aquí, no está aquí, no están los números. La motivación tiene que estar más allá y es tuya, es propia, eso lo tienes que entender desde el mito uno. Ahora bien, ahora lo vas a transformar en números porque, porque si no, no le damos sentido. Si no, no le damos sentido. Y como te decía antes, al final, esto para mí es darle sentido. Este es mi propósito. Este es uno de mis propósitos. Desde luego es el más grande, desde luego es el más grande. Pero esto es lo que me hace salir cada día. Seguro que muchos de vosotros tenéis esa pulserita que alguna vez os he dado, os he regalado. De hecho, yo las compro porque dono para ello. Pero las regalo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el propósito no es solo numérico, va más allá, va toda la influencia positiva que hacemos en las personas. Y yo la utilizo, pero de manera positiva. Hacía poco tiempo, hacía un post en Facebook, la diferencia entre manipular e influenciar. Que hacerlo positivamente, de aportar siempre. Y voy a decirlo, siempre, siempre, siempre tienes que tener en mente cuál es tu propósito. Nunca debes olvidarlo, pero a la vez debes ser lo suficientemente inteligente. Porque esto no es para todo el mundo, esto es para personas que entienden que el negocio es numérico, no místico. Y te lo repetiré hasta la saciedad. Ahora tienes que ser consciente de que, primero, no tienes que desvariar. Segundo, el objetivo no es el numérico. El objetivo es el numérico cuando se une al propósito que quiero. Pero, si no, no le vas a dar ningún sentido y el objetivo numérico no va a tener sentido. Hay un trasfondo detrás de eso y se lo tienes que dar tú. Ni Hass, ni yo, ni nadie, ni tu sponsor, ni nadie. Se lo tienes que dar tú el sentido. Y ahora vamos al negocio y de, vale, perfecto. Para conseguir esto que yo quiero, para conseguir este, para qué, para conseguir esta meta, esos sueños, esto que quiero en la vida. Necesito saber cómo. Tienes el vehículo que es incruises, pero ahora te voy a decir cómo trasladar. Porque soñar está muy bien, creer está muy bien, la atracción está muy bien, la energía está muy bien. Pero si no lo hago tangible, si no paso el mundo de los sueños y lo bajo a la realidad, si no sé cómo transformarlo, que es lo más difícil, pero te voy a decir cómo hacerlo. No tengo realmente el vehículo. Puedo decir, tienes una bicicleta que está sin ruedas o que va con ruedas de tractor y eso no tira cara al aire. Y por mucho que sé dónde voy, dónde voy, dónde voy, digo, es que no tiro, no tiro. Claro, es que tienes que tener el vehículo adecuado. Y te lo recuerdo siempre. Entonces, quiero que ahora manejes estos números. Quiero, si acabas de empezar, tal vez no los manejes, te voy a decir dónde los tienes. Y quiero que manejes dos tipos de números que vas a necesitar para esta formación. Quiero que te apuntes aquí, ¿vale? Quiero que te apuntes en la libreta y vas a apuntarte centro de información, ranking de equipo. Vuelvo a decir, centro de información en tu back office, centro de información en el subapartado de rankings de equipo. Y vas a seleccionar el periodo de tiempo, vas a poner último mes, ¿vale? Vuelvo a decir, centro de información, ranking de equipo, el periodo último mes, ¿vale? No lo vas a hacer ahora, apúntatelo. Luego esto te lo pasaré y te pasaré también la herramienta, ¿de acuerdo? Pero quiero que te apuntes para que sepas dónde buscarlo luego, último mes. Y en mostrar líderes de, pones equipo, producción de equipo. ¿Vale? Una vez hagas esto, te va a salir, ya te lo cuento yo ahora, te va a salir una lista. Aquí veis, en esta captura de la pantalla, desde el 1 hasta el 11, ¿vale? Pero os va a salir hasta el número 50, ¿vale? Os va a salir hasta el número 50. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto, vale. Estaba leyendo un poquito el chat. Vale. Entonces, os va a salir del 1 al 50. Estos números, quiero que lo manejéis. Vuelvo a decir, estos números se nos dan para controlar nuestro negocio. Franco Dina y todo el equipo informático hace una tarea brutal para que todos estos números los tengamos. Pero tenemos que saber utilizar los números. Tenemos que saber controlar nuestro negocio. Tenemos que saber para qué sirven estos números, ¿de acuerdo? Te lo voy a dar de una manera súper sencilla. De momento, solo te voy a dar este. Y también quiero que gestiones estos números de aquí, que es pagos, compensación. Obviamente, todos los rangos sabéis qué apartado es, segurísimo. Y los que no lo sabéis, es súper importante controlar esto. Pagos, compensación, voy a la pestañita de bono de liderazgo y aquí pongo, en este caso, bueno, cada mes, ¿no? En mostrar este mes, ¿vale? En mostrar este mes. Ya os diré para qué utilizaremos esto. Pero ya sabéis de dónde vamos a sacar estos números, ¿de acuerdo? Y ahora, vamos al tema. Hagamos magia, pero hagamos magia con los números. Es decir, tengo la información, ¿vale, Borja? Pero ¿cómo utilizo todo esto? O sea, ¿qué me estás contando? Ahora, ¿qué? O sea, ¿para qué me sirven estos números? ¿Qué es lo que hago tangible? No estoy entendiendo nada. ¿Cuál es el vehículo? Me está diciendo que ya tengo mi propósito, mis sueños. Sí, es mejor tener calidad de vida. Es jubilar a mi madre. Es estar más tiempo con mis hijos. Me ha dicho que aquí tengo esto, esto. Vale, perfecto. Vamos ahora. Decidme, por favor, si esto lo veis bien. Si estáis viendo este Excel bien, confirmadmelo por el chat. Y quiero que entiendas una cosa. Perfecto, perfecto. Vale, lo primero de todo, que nadie se asuste. Que nadie se asuste, porque ya veo a los asustados que eligieron la rama de literatura. En vez de decir, te dicen, me cago en la mar. Me cago en la mar. Me cago en la mar. Que me salte el cuarto de eso. Que me salte la preparatoria, como se llame. Y no me acuerdo, no pasa nada. El Excel, las calculadoras, ya están preparadas, hacen todo por nosotros. Lo primero, que nadie se asuste, por favor. Es súper sencillo. Solo tenéis que tener esos dos números, esas dos variables que os he dicho. Centro de información, rankings de equipo, donde sacamos la información. Y os voy a decir qué tenemos que sacar exactamente. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Os voy a poner un ejemplo. Mi tarea, de verdad, es que hoy lo entendáis. Y fijaos una cosa. Voy a dejar esto grabado, para que la gente lo repase y lo entienda. Voy a dejar este Excel, para que os lo descarguéis. Y os lo he hecho lo más sencillo posible. Esto es una plantilla. Yo tengo, obviamente, la mía. Esto es una plantilla para que nadie se pierda. Lo único, o sea, está ya todo calculado. Lo único que tenéis que meter son las variables que os estoy diciendo y que os voy a decir y cómo las vais a meter. Lo primero de todo, lo primero de todo, aquí viene esto, aquí vienen estos números, cómo sé esta predicción, cómo sé estos porcentajes. Porque durante de 2017, que nos volvemos un poco locos en el GoPro, hasta, perdón, todo 2018, ¿vale? Que fuimos durante todo 2018, ¿vale? Yo he hecho un estudio de cuáles han sido, cuál ha sido, mejor dicho, el crecimiento, en mi caso, de mi equipo de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cuál ha sido el crecimiento? A ver, el crecimiento es la media, la compañía. No tengo los números, no me dan los números, pero sé cuáles son los números. ¿Por qué? Porque me conecto a las formaciones del centro de entrenamiento y sé cómo crece la compañía. Sé cuántos rangos hay nuevos. Sé cuándo, cuando dicen los números. Sé que en algo tuvieron 11.000 altas nuevas. O sea, sé lo que comunica la compañía. Sé cuál es la media de crecimiento mensual. Sé lo que están diciendo ahora para incentivar el porcentaje de socios que debes crecer. Sabemos los números y nos lo comunica la compañía y estamos creciendo una barbaridad. Entonces, vuelvo a decir, sé mi negocio, hice unas predicciones y para que sepáis un poquito, bueno, yo me planteé cerrar el National Director el 31 de diciembre. Es decir, yo, mi objetivo era el 31 de diciembre de 2018 cerrar el National Director y me adelanté dos meses a la predicción. Perfecto, perfecto. Entonces, en base a eso, en base a eso, de hecho, en base, ahora os diré, a la baja, que se hará, a la baja me refiero a que va a ser, la predicción va a ser más baja que la que yo hice y aún así, esa que yo hice se superó en expectativas. Y quiero recordarte algo, mira, no, es que, Borja, es que tú llevas mucho tiempo, es que tú firmas mucho. Sí y no. O sea, al final, mi crecimiento, mi crecimiento es totalmente la media de todo el crecimiento de mi equipo. Y mi equipo, hay personas nuevas, personas que llevan un año, personas que llevan un mes, personas que llevan seis meses, personas que ni siquiera saben que es Network Marketing. Personas que llevaban ya tres años antes de empezar esta compañía en el Network Marketing. O sea, es la media de todo. Entonces, no soy yo. Lo que te enseño, los números que yo tuve durante 2018, el crecimiento que yo tuve durante 2018, no soy yo. Es todo el equipo de trabajo, es la media de ese equipo de trabajo. Entonces, ¿qué vas a encontrar aquí? ¿Por qué para mí es fundamental esto? Porque, probablemente, de las, ¿cuántas personas hay ahora? De las más de 700 personas que hay conectadas, probablemente, no habéis puesto en un papel cuánto queréis ganar. O sea, no habéis pasado ese propósito, ese propósito, ese para qué que hablamos, con cuánto quiero cerrar este año. Porque ahora tengo que pasarlo al negocio, incluso, tengo que hacerlo numérico. ¿Con cuánto quiero cerrar este año? ¿Cuánto va a ser mi cheque el 31 de diciembre de 2019? Pondría la mano en el fuego, no la pongo, pero pondría la mano en el fuego, que el 90% no lo tiene escrito. No lo tiene escrito. Es más, es más, luego eso lo tenéis que dividir, obviamente, objetivos divisibles también mes a mes, que ahora iremos a eso. Ni siquiera lo tenéis planteado. O sea, ¿cómo vamos a lograr algo si no tengo marcado una fecha, si no tengo marcado un plan? Si no sabes, si no sabes si vas bien ni mal, porque no sabes cuándo llegas. Es como si voy de Valencia a Madrid y no sé dónde está Madrid a cuántos kilómetros. Yo tiro, tiro, tiro y a lo mejor me lo ha pasado. O a lo mejor no he llegado. O a lo mejor que he comido muy rápido y voy más lento que lento. Pues tengo que saber, tengo que conocer. Si no lo sé, tengo un problema. Pero no pasa nada que solucionamos el problema. Entonces, vamos a ello. Entonces, ¿para qué está esto? Esto simplemente es para que os vayáis calculando todo lo que vayáis ganando. Yo la verdad que me hice una métrica, os digo más o menos el cambio que hubo aquí. Yo en 2017 la suma total fue unos 7.000 y pico, 7.000 y poco, y en 2018 han sido un poco más de 40.000. ¿De acuerdo? Yo he multiplicado por 6 prácticamente mis ingresos. Multiplado por 6. Objetivo de este año, mínimo multiplicarlo por 3. Mínimo multiplicarlo por 3. Desde luego voy a llegar a por 6 y probablemente lo multiplique por 7. Esa ha sido mi estadística, ¿vale? Mi estadística, de acuerdo, muy personal mía. De acuerdo, pero tenéis que saber estos números porque si no lo sabéis, ahora esto no lo vais a utilizar. Pero tenéis que saberlos porque el día de mañana os va a dar información igual que me ha dado a mí. Pues siempre es bueno conocer vuestro negocio porque os da información. Os da un feedback, una retroalimentación, una información real de lo que ha pasado en vuestro negocio. Cuando yo os hablo de esto, es de lo que ha pasado en 2018. Yo puedo decirte una hipótesis para 2019. Pero eso es algo real, algo tangible, algo que ha pasado de verdad. Algo que ha pasado de verdad. Y desde luego ahora te voy a poner incluso un crecimiento menor a lo que realmente ha pasado. Y eso es la expectativa real que tú te vas a poder poner como hipótesis. Y ahora quiero que veas el efecto que va a tener. Quiero que me escribáis por el chat, ¿de acuerdo? Quiero que me escribáis por el chat, por favor. Quiero que me escribáis personas que tienen la membresía gratuita. Tan solo 5, 5, que facturen 500 al mes. 5 personas, o sea, personas, personas. Fabián, ¿qué personas facturan 500 al mes, 500 al mes? Genial, 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 perfecto, perfecto, genial, perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Cierra el chat. Muchísimas gracias. Perfecto. Vale, entonces, ¿qué he hecho yo con esas personas? Yo le digo, mira, hay una cosa que como líderes tenéis que saber hacer. Las personas que queráis ser líderes, no tengo equipo acabando. No pasa nada. El líder se crea desde el primer momento y siendo líder es como vas a atraer a líderes, es como vas a saber formar líderes. Si no, primero lo eres y luego lo haces y lo tienes, no al revés. O sea, no esperes que te venga gente y luego tú sin ser líder, duplicas el líder a algo o empezar a liderar. Es totalmente al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, piensa. Personas que están con 5 miembros o socios miembros, les digo, mira, en diciembre facturaste 5 personas, 500, 500 son 5 personas que lo añadiremos ahí. ¿Veis el socio 1? Ese socio 1, ¿vale? Ahora os diré de dónde sacamos eso, que es de las métricas que os he dicho antes, con 5. ¿De acuerdo? Automáticamente la tablita mágica, que por eso no hace falta estar dando matemáticas, me calcula un crecimiento real de una hipótesis anterior que se cumplió durante todo 2017 y que es la media de mi equipo de trabajo. Y, escúchame, no soy la persona que más ha crecido en increases y estoy prácticamente en la media, un poquito por encima y aún así esto está sobre la expectativa que yo adelanté y está por debajo. O sea, está bastante, bastante por debajo del crecimiento que hubo. Entonces, lo que te quiero enseñar con esto es, una persona, lo que quiero, o sea, lo que estaba diciendo, que me voy, vale, lo que estaba diciendo, que esto es importante. Una persona que es líder tiene que saber dar visión a su equipo de trabajo. Vuelvo a decir, si vosotros decís que vais hacia un lado y la gente lo entiende, está bien. Pero si la gente ya no solo sabe hacia dónde vais vosotros, sino que también le encendéis con una linterna, una fogata, con un Excel, hacia dónde van ellos, cuáles son sus objetivos, lo hacéis tangible, le dais luz, le dais visión, le dais claridad en los objetivos, le dais claridad en los números, en el progreso, que lo vean reflejado. Uno, vais a tener muchísima más retención, porque la gente entiende hacia dónde va, está viendo el camino, está viendo los objetivos marcados, está entendiendo cuál es el proceso, está viendo si va un poquito antes, un poquito después, pero está viendo cuándo llega a sus objetivos. ¿De acuerdo? Y eso, y eso, amigo mío, amiga mía, da claridad a tu equipo de trabajo, y hace que tu equipo de trabajo entienda hacia dónde va. Voy a decirle, el propósito es propio, pero los números son compartidos con todos. Y eso le da a las personas realidad, les da cercanía, les da capacidad de entender el poder que tienen de transformar sus vidas, con estos numeritos. Y es así. Entonces, el 5 de diciembre facturaste membresía gratuita, perfecto, cerraste la membresía gratuita en diciembre, con 5 personas, con 5 personas. Ahora bien, escribiendo por el chat, por favor, ¿ves factible tú que tienes 5 personas, que solo tienes 5 personas, no tienes 6, ni 7, ni 8, ni 9? Es 5 personas de equipo. ¿Ves factible cerrar en enero con 7 personas de equipo en total? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves factible? Escríbeme por el chat. Sí, por supuesto. Hay muchas personas que lo ven súper factible. Claro que sí. Claro que sí. Es muy, muy factible. Y ahora te pregunto, ya te pregunto. ¿Ves factible? ¿Ves factible en febrero? ¿Ves factible en febrero si en enero has cerrado con 7, en febrero cerrar con 8? ¿Lo ves factible? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ves factible si en febrero has cerrado con 8 personas, con 800 de facturación? ¿Ves factible cerrar con 11? ¿Con 1.100? Claro que es factible. Claro que es factible. ¿Y en abril con 14? ¿Si en marzo cerrar con 11? Claro que es factible. Lo mejor de todo, lo mejor de todo esto, disculpad que ahora no estoy mirando el chat, lo mejor de todo esto es que te digan, cabrón, Borja, cabrón. ¿De la membresía gratuita al marketing director de aquí a julio? Pero tío, pero esto no se compartía así. Esto no es internacional. No a todo el mundo le gustaba viajar. Perfecto. Es la mejor respuesta que puedes tener de tu equipo de trabajo. Que realmente le des la claridad. Que realmente perciban que los números que le estás poniendo son lentos y son sobradamente factibles. Es la mejor respuesta que puedes tener de tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en julio, con ese crecimiento, con el mismo crecimiento y haciendo que su equipo... Ah, te va a decir, mira, vas a cerrar el marketing director en julio. Vas a cerrar en enero el senior. Pero es que encima, este crecimiento, este crecimiento que tú ves lento, este crecimiento que tú ves como las tortugas, este crecimiento que tú ves tan factible, si lo haces, es que cierras el año en senior, cierras mitad de año de 2020 con 4.000 al mes, que está muy bien, 4.000 dólares al mes. 4.000 dólares al mes, ¿está bien o no está bien? Si eras octubre con unos 8.000, 7.000 y 8.000 al mes. Si eras febrero con más de 10.000, ya nos metemos en grandes números. Executive y board. Estos son los números. Y ahora es cuando me dicen, hostia, ahora sí que lo veo. Ahora sí que lo veo. Entonces, yo a la gente le digo, tío, o tía, o amigo, amiga, o primo, o prima, o chamo, o chama, me da igual. Muere por la membresía gratuita. Muere por la membresía gratuita. Una vez entres en la membresía gratuita, uno, vas a tener un negocio gratis, vas a viajar gratis, ¿qué te voy a contar? Dos, métete aquí, métete aquí y hazte tu proyección. Esta es tu proyección. Esta proyección tan lenta de la que me hablabas, esta es tu proyección. Esta es tu proyección. Esta proyección tan lenta es como de lento va a crecer tu equipo de trabajo. Pero así de lento, mira cómo vas a llegar. Así de lento, mira dónde vas a llegar. Y la gente tiene la visión. Y la gente le marcas el camino. Y las personas ya no perciben que van lentos. Y si va más rápido, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Oye, que en enero, en vez de siete, ¿has cerrado con diez? Porque es perfectamente también factible. ¡Perfecto! Los porcentajes actúan y se me adelanta todo. ¡Se me adelanta todo! ¡Perfecto! Automáticamente todo el Excel se me cambia. Vamos a por lo siguiente. ¿Se ha cerrado con diez? ¿Con trece lo es factible ahora? ¡Genial! ¡Claro que sí! Se ha doblado antes. Pero igualmente, igualmente, la... Digamos, la hipótesis, el porcentaje de crecimiento se mantiene. Porque una persona haya doblado de un mes a otro, igualmente no le subo aquí. No digo, no, ahora esto, 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 esto. Digo, no, no, nos mantenemos. ¡Perfecto! Sale un mes redondo, pero ahora nos mantenemos. ¡Que sigue doblando! ¡Perfecto! Automáticamente nos adelantamos. Los objetivos se van adelantando. Los resultados se van adelantando. ¡Genial! ¡Genial! Oye, un mes me ha pasado algo. Está hospitalizado. Está en coma. Me ha caído una nave nodriza. No lo sé. 34, cerré con 30. No pasa nada. Seguimos al tema. Seguimos al tema. Seguimos en el average. Seguimos en el crecimiento. Estos son los números que tienes ahora. Estos son los números que tienes que conseguir. Acabas de cerrar con 30. 39 para este mes. En equipo. En equipo. Esto es visualizar. Esto es darle visión a la gente. Esto es que la gente entienda cuándo va a llegar. ¿Con qué métricas? ¿Con qué porcentajes? ¿Con qué crecimientos? Esto es real. Esto es real. Esto es real. Ahora bien. Ahora bien. Lo importante de todo esto. Lo importante de todo esto. Es que se lo hagas ver a tu equipo. Yo esto no lo aplico para mí. Solo. Lo aplico para que mi equipo de trabajo vea dónde va a llegar. Para que mi equipo de trabajo entienda dónde va a llegar. Y aquí están marcadísimos los rangos. Están marcadísimos los rangos. Están marcadísimos los rangos. Te digo. Paga el precio. Lucha. Ten perseverancia. Ten constancia. Y recuerda cuál es tu propósito. Una vez sabes cuál es tu propósito. Que es la motivación de cada día. Es lo que te hace que levantes el culo. Para hacer lo que tienes que hacer para lograr esto. Sabes dónde vas. Sabes si vas bien. Sabes que si cerraste diciembre con membresía gratuita. Y en febrero has cerrado con 800. Vas en estos números. Vas en estos números. Y te digo una cosa más. Que todavía hay secreto aquí debajo. Que es. Que a partir. Fijaos lo que hago. Siempre hago un cálculo a la baja. La estimación yo siempre la hago a la baja. A partir de que en un mes ya paso de 50 personas de facturación. El siguiente mes. En vez de crecer. En este ritmo. Bajo un punto. El porcentaje de crecimiento. Es decir. Desde septiembre. Desde esta selección que tengo aquí. Hacia debajo. He bajado siempre un punto. El porcentaje de crecimiento. Es decir. Lo he hecho a la baja. En vez de fliparme. Hacerlo exponencial. Lo hago exponencial. Pero hacia debajo. A la baja. Para que todavía sea más factible. ¿Y por qué hago esto? Porque también soy consciente. Y vuelvo a decir. Estudio el negocio. Estudio las métricas. Que en el momento. Tal vez no te pase. Tal vez no te pase. Pero en el momento que gestionas un gran equipo. Hay un momento crucial. Hay un momento crítico entre el marketing y el senior. Que es donde tienes que aprender. Porque vuelves a aprender algo nuevo. Tienes que aprender. A liderar realmente un equipo de trabajo. A gestionar un equipo de trabajo. A la vez que sigues construyendo tu negocio. Y ese nuevo aprendizaje. Tal vez. Y te desvaría un poco el negocio. Pero no pasa nada. Vas en números y también está calculado. Ese pum pum. Ese tambaleo. Es eso que ya tenemos medido. Porque es real. Durante un año completo. Te lo pongo aquí. Y está calculado. Está calculado. Así que ponte en números. Y esto es factible. Y vuelvo a decir. Lo mejor que te pueden decir. Es decir. Cabrón. Si querías. Si querías. Me me salga gratuita. Que esperaba cerrar marketing directo en el febrero. Me estás mandando para julio. Me estás mandando para julio. Solo a bonos directos. Pues para julio. Mira cuáles son tus números. Y está hecho a la baja. Pero es que si la gente. Cumple estos números tan lentos. Si tu equipo de trabajo. Crece así de lento. Te aseguro. Que esto va más rápido. De lo que hay calculado. Porque está hecho a la baja. Va más rápido. De lo que hay calculado. Entonces. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Es saber los números? Sí. ¿Es tener controlado tu negocio? Sí. Pero el objetivo número uno. Ese es el dos y el tres. El objetivo número uno. Acuérdate bien de esto. El objetivo número uno. Es saber. Darle a tu equipo. Visión. De hacia dónde va. Si consigues iluminar a tu equipo. Vas a tener equipo enfocado. En algo que ve. En algo que cree que es factible. En algo que está en su línea de agrosa. Que es lo que la persona. Sabe que es capaz de conseguir. Entonces. En ese momento. Haces tangible. Y unes los números. Con su propósito. Entonces. Lo más importante. ¿Por qué es? Siempre descubrir el propósito. Porque cuando tú sabes. Lo que una persona quiere. Se lo haces tangible. Aquí. Y ya no hay tu tía. Que le baje del carro. ¿Por qué? Y eso es la realidad. Y eso es la realidad. Por eso. Lo más importante. Lo único que tienes que hacer. Cuando prospectas. Es saber lo que es. Lo que la persona quiere. Saber si de verdad. Nosotros le podemos ayudar. Y conociendo que nosotros le podemos ayudar. Le vamos a ayudar. Y ya está. Y ya está. Y la motivación la va a tener esa persona. Los números y las herramientas. Los tenemos nosotros. E incluso. Le va a hacer disfrutar. Por todo el mundo de viajes. Encontrar tu lujo. Eso es nuestro negocio. Eso es nuestro negocio. Y para terminar. ¿Qué números tengo que poner aquí? Borja. ¿Por qué me pones socio? Socio uno. Socio dos. Socio tres. Socio cuatro. Pues de esa lista. Del ranking de equipo. Que te he puesto. Último mes. Equipo. Producción de equipo. Pones. El socio número uno. Que es Pepito. Que se llama Pepito. Que es el número uno que te factura. Y te ha facturado. Tres mil seiscientos. En el último mes. Le vas a poner. Perdón. Treinta y seis personas. Treinta y seis personas. Han facturado tres mil seiscientos. De Pepito. Objetivo de este mes. Cuarenta y siete. Tienes que acabar el mes con cuatro mil setecientos. Pero Pepito va a coger a su equipo de trabajo. Va a hacer lo mismo. Y para llegar a cuatro mil setecientos. Le va a decir a todas las mesías gratuitas. Tienes que llegar a esto. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Pero ¿por qué tengo que llegar a eso? Porque estos son los números. Reales de la compañía. Así que. O. Te vienes a hacer los números. Te vienes con la media. O te quedas mirando. Te quedas mirando. Como los demás crecen. Te quedas mirando. Como los demás cumplen sus sueños. Y tú no. Y esto. Lo tienes tú. Y lo tiene Pepito. Y la diferencia entre Pepito y tú. Es que lo utilices. Que sea inteligente. Para plasmar esto. En un papel. Y lo único que tienes que hacer. Es ir poniendo todos. ¿Y para qué sirve esto? Vuelvo a decir. Razón número uno. Para que a todos. Tus cincuenta. Socios. De equipo. Que más. Te han producido. En el último mes. Les des visión. Entiendan. Cuáles son sus números. Y a la vez. Le den visión. A su equipo. Y dupliquen. De esa manera. Vas a crecer. A crecer. Y a crecer. Así que. Este. Este. Te lo voy a dejar como plantilla. Y por último. Voy a terminar. Con esto. Que lo único que tenéis que hacer. Es rellenarlo. Para mí es un control. De la facturación. Día uno. Producción total. Producción calificada. Día dos. Producción total. Producción calificada. Día tres. Producción total. Producción calificada. Yo todos los días. Bueno. Normalmente termino a las dos de la mañana. Pero a las doce de la noche. Por ejemplo. Todos los días a las doce de la noche. Voy al back office. Pagos. Compensación. Bono de liderazgo. Miro. La apunto. Producción calificada. La apunto. Y el día que voy cerrando rangos. Me lo marco. Objetivo. Obviamente. Adelantar esos rangos. Adelantar esa facturación. ¿Por qué? Porque voy creciendo. Y voy analizando mi negocio. Y sé cuándo me descalifico. Y sé cuándo crezco. Y sé cuándo ha habido un arreón. Que digo yo. Y ha acelerado mucho. O cuándo algo se ha parado. Y se están pasando pago. Sé absolutamente todo de mi negocio. Y si yo lo sé. Ahora tú también lo puedes saber. Así que no me extiendo más. Yo creo que tres cuartos de horas es suficiente. Espero haberlo explicado bien. Espero que dentro de lo técnico. Haya sido lo menos técnico. ¿Tengo que saber mis métricas? Sí. ¿Tengo que saber los números? Sí. ¿Tengo que utilizar el Excel? Sí. Pero sobre todo. Vuelvo a decir. El propósito número uno. Que no se te olvide jamás. Que es darle visión. Darle luz. Hacerle tangible. Hacerlo real. Ponerle las cartas sobre la mesa. De que los sueños que tiene esa persona. Se lo pasas a este modelo de negocio. A estos números. Y son totalmente factibles. Y cuando te diga. Cabrón. Esto es muy lento. Esto no es lo que quiero. Si yo esperaba más. Dices. Perfecto. Tu expectativa se va a cumplir. Porque mira, mira, mira. Esto, esto y esto. Y si aceleras. Perfecto. No sabes cómo es tu aceleración. Y genial. Pero sobre todo. Vuelvo a decir. Dale luz. Dale realidad a las personas. Porque cuando las personas lo ven hecho. Lo hacen. En ese momento. Es cuando transforma esa confianza. Y esto que tienen aquí. Lo hacen real. Lo materializan. Así que me despido desde aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Por vuestra atención. Y nos vemos, como siempre, en los más del mundo. Por cierto. Haced mucho deporte. Y beber mucha agua. Chao.